Y vamos a seguir un poco más, vamos a seguir un ratito más, que yo creo que llevamos dos horitas, un ratito más está bien, son las 6 menos 5, ahora un capitulito más de Youtube y yo creo que ya... Vale, vamos a poner de momento, vamos a poner a Deku primero, para subirlo de nivel, aunque Yonacle, es que no evoluciona tío, no evoluciona hasta el 21, y justamente Abra evoluciona al 16, así que necesitamos esa evolución, la necesitamos, la necesitamos muy fuertemente. Vale, este me da semilla de milagro, ¿me la das? ¿Me la hacías? Solo me hablas cuando intento pasar sin la medalla, ¿no? ¡Qué madre mía! Semilla de milagro que... Semilla de milagro que se la voy a equipar a Joel, se la voy a equipar al buen Joel, porque tiene danza pétalo, así que para ti. Se la voy a equipar a Joel, ¿ves? Pero no tiene ataques de planta, así que... Vale, primer Pokémon de ruta, primer Pokémon de ruta, ostras. Es verdad, eso es una nueva ruta. Vamos, otra vez, espero que no me congene otra vez, tío. Vale, primer Pokémon de ruta en la primera hierba, que es un... Un Goldin. Un Goldin, que puede evolucionar. Gracias. Pero evoluciona al 20... 20, 20, 20, 20 largos, ¿no? 28, por ahí evoluciona. Falso tortazo. Tiene el látigo C para que yo sepa. Qué casualidad, ¿no? Que me salga un Goldin, tío. Pinta, ojo, ¿eh? El huevo está random. No lo sé. Pero... Ah, ostras, bienvenido, bienvenido, Adri. Eh, ¿qué te iba a decir? Me ha salido un Butterfree... Goldin, 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 menor que 3. Me ha salido un Butterfree, le he puesto tu nombre, le he puesto Palomo, y ha muerto, tío. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, tío! Es la primera vida. No he quitado la vida porque no tengo los Slides puestos aún. Pero... ¡Ha muerto, tío! ¡Ha muerto el primero, tío! Por un crítico, ¿eh? Es una lástima porque ya que querías el Butterfree, digo... Me acordé que en azul querías el buen Butterfree, tío. Bueno, lo dijiste. Y... Y digo, pues ahora que me ha salido un Butterfree, le pongo el mote. Y has muerto, tío. Has muerto. Vale, ¿quién quiere el Goldin? ¿Lo quieres tú, Adri? Porque el... Vic ya ni... No sé, ya... No sé para qué pregunto, ya. Si Vic ya no lo quiere. ¿Lo quieres tú, el Goldin? Evolucionan random, ¿eh? Ya que has muerto. Al menos. Si lo quieres. Si no lo quieres, lo pongo a otra persona, ¿eh? No pasa nada. ¿Para ti lo quieres? ¿Lo quieres, Vic? Pues mira. ¡Qué raro! Vale, pues le pongo... Le pongo Vendita, ¿no? Como el buen Gengar. No, ¿no lo quieres? Vale, tranquilo. Venga. No, ya está, ya está. Que ha sido... Me ha respu... Tranquilo, ¿eh? Para el siguiente Pokémon... Le pongo... Si te gusta, le pongo el otro... El tuyo otra vez. No pasa nada. Vale, pues la verdad es que Goldin me da más... Me gusta más que... Que Stanley, ¿eh? La verdad. Es que yo pensaba que Vic no lo querría, porque... Como todo el rato me lleva diciendo que quiero un Starmie... Digo... Pues no lo querrá. Por eso te lo había propuesto, pero... Ha sido más rápido. No pasa nada, ¿eh? El siguiente te lo pongo a ti y ya está. Si lo quieres, claro. Voy a dejar a Tyrex. De momento, porque... Para un futuro yo creo que me va a venir bien. Si muere gente. Espero que no, pero... Goldin me... Me gusta más porque puede evolucionar, más que nada. Así que... Vamos allá. Sí, el próximo para ti. El próximo para ti. A ver si sale un buen Pokémon. El próximo será... Ah, espérate, espérate, espérate. Que me voy. Me iba yo. Sin destello. Venga. En la torre... En la torre... En la torre Bersplot se puede capturar Pokémon también. Así que... Voy a curar al... Alfer Ali Gator, ¿eh? Muy rápido, tío. Es que... Venga, fuera. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no he guardado. ¡Uf! ¡Madre mía, el bug! Vale, creo que no voy a usar cámara rápida en este juego, ¿eh, amigos? Creo que la cámara rápida queda totalmente prohibida. ¡Madre mía! ¿Qué me he cagado tú con el bug? ¿Qué me he cagado con el bug? ¡Madre mía, tú! Vale, voy a atrapar Pokémon aquí. La torre Bersprout. Claro, sacaría la cámara rápida, pero... Aquí puedo alevear, ¿eh? Aquí voy a alevear a tope. Vale, un Pokémon, por favor. El rico Baghexti. Rico, ya ves. El rico bug, tú. Vale, eh... Es que si no pongo cámara rápida... Espérate, espérate, un momento. No sé qué he hecho, pero voy a guardar, tío. Voy a guardar. No sé qué he hecho que no he guardado después del bug. Vale, ahora sí que voy a usar la cámara rápida. Me he dicho que me sale un Pokémon. Vale, el primer Pokémon de ruta... Misdribus, tío. No evolucionan, Misdribus, tío. ¿Lo quieres, Adri? No evoluciona, tío. Es la putada. Es un fantasma, eso es bueno. Pero no evoluciona, tío. Y no puedo debilitarlo con... Bueno, con pistola agua, tal vez. Este ya... Este ya no. Este ya no. Es muy chulo el Pokémon. Misdribus a mí me gustan mucho. ¿Lo quieres, Adri, este? Sí. No evoluciona, es la putada, pero bueno. Yo creo que pistola agua no lo debe matar. No tengo nada especial. Vale, vale, vale. Bien. Cuchillada. Ojo, ¿eh? Con cuchillada. Vale, golpe crítico. Bueno, antes me han sacado un Misdribus. Es más. ¿No ha sido Misdribus el que ha matado al Butterfree? Vic, ¿eso es verdad? Porque no me acuerdo, ¿eh? Me suena, ¿eh? Que ha matado al Butterfree. Puede ser. O se me está yendo la olla. Sí, ¿verdad? Madre mía, te vas a reencarnar en el podón que te mato. Te vas a reencarnar en el podón que te mato. Vale, atrápate, por favor. Por favor, Misdribus, tío. Me cago en la leche. Que al final me matan al Feraligator, ¿eh? Pero es que... Ah, puedo meter a Joel. Vale. Atrápate, por favor, Misdribus, tío. Madre mía, tío. Pero, tío, me cago en la leche. Vale, capturado. Ostras, me has costado más que el Feraligator casi, tú. Vale, capturado el Misdribus. Pokémon Chirrido. Y mote. Mote para... Algo es algo. Bueno, tranquilo. Si veo que... Es que al menos Misdribus es bueno, porque es un Pokémon... De los malos que evoluciona, pero bueno. ¿Le pongo Palomo igual? ¿O le pongo otro mote? Palomo segundo. El sabio. ¿O le pongo otro mote? Como quieras, ¿eh? Le pongo el mote que tú quieras. Dime. ¿Le pongo Palomo segundo, entonces? ¿Cabe? Sí, cabe. Palomo, pero en Mayos. Vale, pues en Mayos. Como tú quieras. ¿Pero Palomo tal cual o Palomo segundo? Porque ya que ha habido un Palomo... Palomo tal cual, así. Vale, pues lo dejo así, entonces. Si no quieres el segundo... Palomo segundo. Sí. Palomo segundo. Palomo segundo. Ok, pues le pongo Palomo segundo. Ahí está. El Palomo segundo. Palomo segundo el sabio. Vale. Tengo a Feraliator a poca vida, pero... Necesito subir a los demás. A Deku sobre todo. Bueno, y a Bendy también. Es verdad, no he mirado los ataques que tiene. Dátigo cepa y pinta. Tengo que subir aquí a Deku y a Bendy. No, hombre, pinta bien este Goldin, eh. Pinta bastante bien. Pero no sé a qué nivel evoluciona. Tendría que subir aquí a Deku y a... Y a Bendy, eh. Creo que de Malva no vamos a salir hoy, eh. Vale. Chapa con retraso. Con retraso. Hay un poco de delay, pero nada. No debería haber mucho delay. War Tortor, ¿en serio, tío? Como tengo a la Deku cepa, pero... No me lo puedo creer. Aguántalo, por favor, Bendy. Por favor, aguántalo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Vale, vale, vale. Pero se cura mucha vida, eh. Pero no puedo meter ahora al... Al Deku, tío. Solo te he roda a fuego. Giga Drenado. Madre mía. War Tortor con Giga Drenado. ¿Quién lo diría? Vale, Bomba Lodo. ¿Debería caer? Sí. Sobrado. Vale, sube al nivel 10. Perfecto. ¿Qué más tienes? Un Nido Queen. ¿En serio, tío? ¿Otro Nido Queen ya? No puedo sacar a Mishner. Tengo que ir con... Es que Vendetta, tío. Tenía psíquico y cosas raras el... El... El Nido Queen. Voy a tener que meter a Deku. Vale, vamos con Roda Fuego. ¿Destruyelo de un golpe o mátalo? O sea, o mátalo. O quémalo. Por favor. Tiene mucho ataque especial. No lo mata. Martillazo. Es especial. Es especial martillazo. No me importa. Vale. Uf, golpe crítico. Vale, Roda Fuego. Vale, debería caer ahora. Vamos a seguir. Debería caer. Seguro, fijo. Vale. Deku se lleva toda la experiencia. Sube el nivel 9. Perfecto. ¿Qué más tienes? Y un Azumarill. Vamos a cambiar Azumarill. Vamos con Vendetta. Vale. Nativo Zepa. ¿Caes Azumarill? No creo. Tienes mucha vida. No me lo puedo creer. Aguántalo, Vendetta. Por favor. Aguántalo. ¿Pero qué me estás contando, tío? Madre mía, tío. ¿Qué pasa? Todo el mundo con ataques súper efectivos contra el Goldin, tío. Venga, un balado y fuera, tío. Azumarill. Hombre. Que al final no voy a subir de nivel, tío. Madre mía, tío. Este maldito me voy a poner en cero coma. Es que madre mía, tío. ¿Pero qué me estás contando? No. No quería hacer eso. Ahí está. Vamos a hacer el Pokémon. Madre mía, tío. ¿Y has hecho de noche? Si son las seis. Bueno, pues este horario de verano. Eso también es verdad. Pero bueno. No sé si acabaremos la torre vez, pero al final, eh. Un nuevo bullying. Ya ves, el bullying que... El bullying Goldin, tú. Es que así no puedo subirlo de nivel. Espero que los otros pensadores tengan mejores Pokémon para luchar. O sea, mejores Pokémon en el sentido de... De que puedan ganar los Goldin. Espérate, voy a mirar una cosa. Voy a mirar a... A Midree, vamos a ver cómo ha salido. Bueno, cómo ha salido. Con qué ataques... Cuchillada creo que era y... A ver cómo... Cómo va de... De stats y tal. Voy a dejar un momento al huevo. El huevo es que quiero abrirlo y... Yo estoy en que el huevo es el... Es el Togepi. Lo diré en el Togepi. Dejo de que un momento. Voy a sacar a... Aquí al palo un segundo. ¡Oh! Tiene un objeto, eh. Ojo. Ojo que tiene un objeto. Se viene. Se viene. Dime que tienes un buen objeto. ¿Qué tienes? Una bola humo. Quería irte rápido, eh. Cuchillada de mordisco. Bueno, está bastante bien, la verdad. Bastante equilibrado. Vale, la bola humo te la vas a quedar. Lo voy a dejar en el PC de momento. Vale, por el momento... Sí, porque necesito subir al... Al Abra. Y... ¿Dónde estás? Aquí. De momento al PC. Pero... Seguramente acabe saliendo, eh. Ya te lo digo. ¿Dónde estás? Teco. Seguramente acabe saliendo, eh. Ya te lo digo. Así que... Poco a poco. En esta serie sí que no va a haber tanta morraya en el PC. Ya lo digo yo. A ver. Vende, ¿podrás aguantar algún ataque? Si moriste, por favor. Ahora mismo Vende es la Yae del azul random, Harlock, tío. Es el Pokémon que más miedo me da a sacar ahora mismo. Porque cualquier ataque es casi penalizable. Vale, un objeto. ¿No están randomizados? No randomizan los objetos por el mero hecho de que necesito pociones. Y no me la puedo jugar. Ya me estoy jugando demasiado al hacer un random Harlock. Con evoluciones random encima. Pues no podía poner las pociones aleatorias. Estaría bien aguantar. Pues sí, la verdad. La verdad es que estaría bastante bien. ¿Qué tienes, pensador? Un Shrine Up. Venga, este te lo puedes cargar, ¿no? Este te lo puedes cargar. Venga, látigo cepa. Velocidad extrema, tío. ¿En serio? Madre, al menos no tiene ataques super eficaces. Pero bueno. Vale, látigo cepa de dos. Velocidad extrema. Vale. Látigo cepa. Y fuera. Fuera. Swine Up. Subirá de nivel, ¿no? En principio debes subir de nivel. Bien, al siete. Perfecto. Vale. Siguiente Pokémon es un... Un Weeping Bell. No tengo muy buenos recuerdos yo de Weeping Bell, ¿eh? Pero vamos a meter la Deku que tiene Roda Fuego. No tengo buenos recuerdos de Weeping Bell. Lo bueno es que está el tres, si no el nueve. Venga, Roda Fuego. Roda Fuego debería caer de un golpe, yo creo. Ahí está el buen Deku. Tirando la Rueda Fuego a tope. Vale, 96 puntos. No sube de nivel. Por poco. ¿Y qué más? Un Togepi. Voy a continuar con Deku. Vale. Vamos con Rueda Fuego. No... No sé si morirá el Togepi. Sí, sobrado. Vale. 46, sube de nivel al 10. Perfecto. Vale. Ok, pues continuamos la Torre. Yo creo que... Eso, haremos la Torre y... Y acabaremos. Vale. Vende, sigue el primero. Perfecto. Pues sigamos. Hay un objeto. Defensa X, que no me gusta un pelote. Pero bueno, es lo que hay. Cuando vas armando en los objetos, es lo que hay. A ver qué tienes tú, pensador. Esta serie va a ser muy tensa, ¿eh? Todos los combates van a ser súper tensos. Todos, ¿eh? O sea, cualquier Pokémon que me saquen... Me va a doler un montón. Más que el azul, incluso, ¿eh? Rayo hielo, tío. Un vidrio con rayo hielo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Tres... Tres... Tres puñeteros congelados en el mismo streaming, tío. En el puñetero mismo streaming. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea... ¿Pero qué probabilidad hay de que me congele tres veces en el mismo streaming? ¿Un ataque que tiene 10% de congelar? Porque es 10%, creo. A lo mejor me estoy viniendo arriba y creo que es 30%, pero yo creo que es 10%. A lo mejor es 30%. No, no, 30% es escaldar. Con quemar. Pero, tío, tres veces congelado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Hitmonlee. Hitmonlee. ¿A quién meto yo contra Hitmonlee? Venga, hay una Clash. ¡Tres de tres! Es que tres de tres. Tres ataques de hielo. Tres congelados, tío. Es que no hay por dónde cogerlo, esto. No hay por dónde cogerlo. Vale. Hitmonlee fuera no tiene defensa. Perfecto. ¿Y otro Hitmonlee? ¿What the fuck? Ah, por mí perfecto, eh. Pero... ¿What? Es 10%, ¿no? 10%. Encima, dos de los tres ataques que me han hecho ha sido en el primer turno. En el puñetero primer turno, tío. Ojo, aprende. Clavo cañón, tío. Vaya mierda. Vaya mierda, Clavo cañón. Pero Bombardo ya está bastante bien. Vale. Eh... Es que vende congelado no puedo, tío. Pues vende, tendré que levear en otro lado, eh. En el siguiente streaming o algo. O fuera de cámara un poquillo. Porque ahora volver al centro Pokémon me da bastante pereza, la verdad. Una poción. Si tuviera un anti-hielo... ¿Tengo un anti-hielo? Creo que no. Una paya amarga, que es la confusión. Anti-para-vaya... No, no tengo. Tendré que levear más en otro streaming o fuera de cámara, eh. Porque... Madre mía, tú. Vale, pensador, ¿qué tienes? Es Lugma. Vale, me vale, me vale. Bueno, no me vale porque le he metido a Deku. He metido a Deku y no debería haber hecho eso. Vamos con Joel, que hace rato que no voy con él. Vamos con Cornada. Sí, con Rayo. Ok. Vale, no me quita nada. Cornada. Y fuera el Es Lugma. De un golpe, ya ves. Deku no sube de nivel. Joel sí que sube a nivel 11. Perfecto. Ya está, vale. Vale. Siguiente pensador. A ver que... ¿Qué Pokémon tiene este pensador? Pensador Augusto. Nidorina. Ok. Espero que no tengan nada muy tocho para matarme a la vera, por favor. Venga. ¿De dos? De dos. Perfecto. No me lo puedo creer. Aguántalo, Deku, por favor. Aguántalo. Que es físico, es físico. Vale, vale. Bien, bien, bien. Uf. Menos mal que el Super Bowl cuatro niveles, eh. Pero... Ese tirataque me ha puesto los pelos de punta, eh. Vale. Nidorina fuera. 150. Sube el nivel al 11. Perfecto. Perfectísimo. Vale. No tiene más Pokémon. Ese de ahí me lo voy a saltar, eh. Me lo voy a saltar muy fuerte, además. Voy a ir directamente a por el líder. El pensador líder. El jefe. Vale. Ahora se viene el rival. Que sí, que es muy débil. Que sí, la mierda del pensador del anciano. No sé qué. Venga. Incauto. Vete un rato a cagar, anda. Vale, sí. Venga. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Uf. Venga. Al menos no es tanta turrita como en Pokémon Sol y Luna, pero bueno. Vale, vamos a coger esa cuerda huida. Y luego nos piramos de aquí. Y vamos a luchar contra el anciano. Venga, anciano, por favor. No tengas nada, tocho, por favor. No tengas nada, tocho, por favor. Tranquilo, tranquilo. Qué raro, ¿no? ¿Cómo que se...? ¿Pero hay fallos en la zona o algo? Delivir, vale. Solo tiene bomba huevo. ¿Hay fallos en la zona de... De... De wifi o algo? O es solo a ti. O sea... Porque es raro, ¿no? Porque es raro, ¿no? Que se te caiga tanto hoy. Digo, a lo mejor la compañía va mal o algo. No sé. Que suele pasar, ¿eh? A mí me pasa mucho. Vale, fue la delivir. Al menos me da bastante experiencia el delivir. Eso es lo bueno. ¿Otro wifi embal, tío? ¿Qué me estás contando? Vale, wifi embal voy a ir con... Con Deku. No tengo ni idea, pero nunca me va mal el internet. ¿Será porque ahora estoy con wifi en vez de cable? Ah, ¿te has cambiado wifi? ¿Y eso? Ah, con la mudanza, claro. Claro, es verdad, es verdad. Cierto, la mudanza. A ver si acaba la mudanza ya. Vale, da un golpe, perfecto. A ver si acaba ya la mudanza. Y te puedes poner el router otra vez. Oh no, stream... Ya, si me... Ya. Es la putada, eh, wifi. ¡Kilava! Vamos con... Vamos con Mixner. Sí, vamos con Mixner. Qué lástima, en verdad, eh. Bueno, puedes probar a ver si te va bien. Pero claro, si te está cayendo todo el rato... Pistola de agua. Vale, me lo creo de dos. Afilar, vale, me da igual. Vale, ha sido mucho más fácil este pensador que el... O sea, este anciano que el Pegasus, tío. El Pegasus. El Pegasus. El de Yu-Gi-Oh! Vale, sube a nivel 12. Espero no pasarme de nivel con ninguno, eh. Antes de... De Antón. Vale. En teoría, esta semana... Me llegaban los muebles. Jueves y sin... Joder. Esta semana estamos a jueves ya. Madre mía. Vale, este y yo. Perfecto. Ok. Pues... Vamos a irnos con la cuerda huida. Pero ya de ya. Mochila. Cuerda huida. Estamos cuerda huida. Y curamos y dejaremos el episodio aquí ya, eh. Y lo dejaremos ya por hoy, yo creo. Pues también soy un poquillo cansado. Hoy no he hablado tanto como de costumbre. Porque estoy un poco... Un poco de la voz cascado y... No he hablado tanto. Como, por ejemplo, fue el último episodio de Azul. Pero bueno. A ver, es el principio de serie también. Hay que ir con calma. Que... No sé por qué voy al PC. No sé. Hay que ir con calma que luego llego al final de la serie... Hecho un trapo, tú. Vale. Así que... Bueno, ahora vamos a ver quién hay... ¿Quién hay streameando? Creo que se ha puesto Luna. Hacen nada. Así que creo que le voy a devolver el raid que me pasó el otro día. Vamos a guardar esto. ¿Vale? Yo no me fío ya de... De los bugs ni nada. Vamos a guardar aquí. Así que... Voy a poner aquí... ¿Dónde está? Espérate un momento. Voy a poner aquí... Ah, bueno. Voy a detener la grabación. Así que bueno. Se acaba el capítulo aquí. Nos vemos en el siguiente. Adiós.